Y a esta hora nos enlazamos con la actividad del presidente Nicolás Maduro Moros. Gracias Rodiceli por este contacto. Nos encontramos en vivo directo desde el Parque de Alí Primera, ubicado en la parroquia Sucre de la ciudad de Caracas, en esta tarde capitalina, donde podemos apreciar lo que es la participación de la juventud venezolana en el Congreso Nacional de la Juventud 2023, que fue inaugurado el día de ayer, con la participación de más de 1.100 delegados provenientes de todo el territorio nacional para discutir en mesas de trabajo importantes temas dedicados a lo que es el trabajo en las políticas públicas del país. En estas imágenes ya vemos lo que es la llegada del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en compañía de la primera combatiente, Cilia Flores, para participar en la clausura de este importante evento que está bañado de juventud venezolana, donde los jóvenes, como hemos dicho, han estado trabajando arduamente en seis mesas de trabajo para proponer importantes iniciativas con el objetivo de ir hacia adelante y fortalecer las políticas públicas del país. Veamos aquí al presidente de la República en compañía también de Merlin Maldonado, quien es el vicepresidente sectorial para el área social, también ministro del Poder Popular para el Deporte y la Juventud, quien se encuentra conversando a esta hora algunas de esas líneas en relación a lo que ha sido este importante evento. También podemos ver a Grecia Colmenares, quien es la secretaria ejecutiva de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Como vemos, el presidente de la República y en compañía de la primera combatiente, Cilia Flores, se aproxima para lo que será la clausura de este importante acto en el anfiteatro del Parque Alí Primera, como hemos dicho, bañado de juventud. Destacar también que hoy será el lanzamiento oficial de la gran misión Juventud Venezuela, tal cual lo dijo el presidente de la República Bolivariana de Venezuela a conmemorar los 209 años de la batalla de la victoria, el pasado 12 de febrero en la ciudad de Caracas. Vemos en estos momentos como el presidente de la República es el recibido al calor de los tambores. Un momento histórico donde el jefe de Estado comparte con los más jóvenes, saluda y entra a esta hora, a este espacio en el que nos encontramos, como lo es el anfiteatro del Parque Alí Primera. Debemos destacar también que en horas de la mañana, el presidente de la República, Nicolás Maduro, a través de su cuenta en la red social, Twitter, dijo lo siguiente, arroba Nicolás Maduro. Generación de oro, así definió el comandante Chávez a la juventud venezolana que sueña y defiende con pasión y rebeldía a la revolución. Tiene mi apoyo, muchachada, convocada a construir el presente y el futuro. Esa boquita me encanta, quiero ver que eres tan santa, como dicen. Ay, como dicen en la calle, stop, párame la pista para darle flow, aunque no soy el alfa, te doy dembow, te doy dembow. Y solo a ti se te ocurre, bailándome así, baby, dime quién se aburre. Yo te doy de a tres, como ocurre, pa' que Gabito, díselo. Te doy de a tres, como dicen en la calle, no soy el alfa, 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 no soy el alfa. Lo que me voy a comer, y esa boquita me encanta, quiero ver que eres tan santa, como dicen. Ya me dijo conmiguita que te guste el dulce, que te guste el mar y que te la guste. Te volviste loca cuando te lo puse, tú no te sentí, pedí, pedí, baile, baile, ya estoy en mi casa, caile, caile. Dándote, no hay quien me gane, mami, yo estoy serio, como Chano, guíjame, mami. Nena, voy llegando a tu casa, pero espérame abajo, pa' ver qué es lo que pasa. ¿Qué va a pasar cinco estrellas, papá? Nena, voy llegando a tu casa, preparo un bolsito, porque regresas mañana. Y caraca, el corizo. Que nivel, que nivel, lo que me voy a comer, mamacita cuando baila, ella quiere que le caiga. Pero que nivel, que nivel, lo que me voy a comer. Y esa boquita me encanta, quiero ver que eres tan santa, como dicen. Y la manito pa' arriba, pa' arriba, y los papados pa' arriba, y los papados pa' arriba, y los papados pa' arriba, pa' arriba. ¡Venezuela! La bulla, la juventud. El pasito bien fácil, dice. Que nivel, que nivel, lo que me voy a comer, mamacita cuando baila, ella quiere que le caiga. Pero que nivel, que nivel. ¡Arriba, juventud! ¡Arriba! La melodía perfecta. Y harán. ¡Esta se la saben ya! Ahora lo nuevo. ¡Omar! Dicen que hicieron tumbarlo y él dijo que no, que no, que no, que no. ¡Nicolá! ¿Cómo dice el bar? ¡Nicolá, Nicolá! ¡Nicolá, Nicolá! ¡Nicolá, Nicolá! ¡Nicolá! ¡Ese es nuestro presidente, consecuente con la juventud! ¡Ese parita te entiende, porque es noble, porque es como tú! ¡El mundo ha sido testigo, que con nosotros no van a poder! ¡Juventud de Maduro conmigo repite este coro una y otra vez! ¡Nicolá, Nicolá, 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 Nicolá! ¡Mamu! Nicolás, 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 Nicolás ¡Mamu! Nicolás, 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 Nicolás ¡Mamu! Nicolás, 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 Nicolás ¡Mamu! Quisieron pararlo y el tipo que no, que no, que no, que no Quisieron tumbarlo y el tipo que no, que no, que no, que no ¡Nicolás! ¿Cómo? ¡Nicolás, Nicolás! ¿Cómo dice el coro? ¡Nicolás, Nicolás! Usted le canta fuerte! Nicolás... Nicolás Nicolás, 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 Nicolás . ¡Madre! Nicolás, Nicolás, Nicolás. ¡Madre! Nicolás 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 ¡Madre! Nicolás 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 ¡Madre! Agora que la baila el Presidente! Con las primeras, al opponents suelta faction. ¿Cómo canta usted? Nicolás, 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 Nicolás Nicolás, es el otro presidente, consecuenta con la juventud Ese maldito te entiende, porque es noble, porque es como tú El mundo ha sido testigo, que con nosotros no va a dar poder Juventud es maduro conmigo, repite este coro una y otra vez Nicolás, 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 Nicolás Nicolás, 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 Nicolás Nicolás, Nicolás, Nicolás Nicolás, 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 Nicolás Nicolás, Nicolás, Nicolás Quisieron pararlo y el tipo que no, que no, que no, que no Quisieron tumbarlo y el tipo que no, que no, que no, que no Nicolás, Nicolás Le damos las gracias a Omar Acero y a la melodía perfecta Y a Aran Juan le damos la bienvenida al presidente del futuro Al presidente de la esperanza Al presidente de la alegría Al presidente trabajador Al presidente luchador Al presidente de la fiesta y de la rumba Al presidente Nicolás Maduro Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Vamos, vamos Vamos toda Venezuela Como dice, Juventud, Venezuela, Venezuela, Juventud, Venezuela, Juventud. Bueno, sean todos bienvenidos a este Congreso Juventud Venezuela, un Congreso de la Juventud Venezolana. Un Congreso en el que los sueños se han debatido todo este tiempo, pero además un Congreso de la creación, de la creatividad y de la magia de la juventud. Por eso decimos, ¡Vamos toda Venezuela, vamos todos a formar, Juventud con Nicolás, vamos juntos a formar, Juventud de Venezuela que nos va a reivindicar, vamos toda Venezuela, vamos juntos a formar, Juventud con Nicolás, vamos juntos a formar, Juventud de Venezuela que nos va a reivindicar, vamos toda Venezuela, una juventud. Bueno. ¡Eh, Venezuela! ¡Eh, Venezuela! ¡Eh, Venezuela! Bueno, y ahora, como expresión de la juventud venezolana, vamos a escuchar las palabras de la diputada Grecia Colmenares, secretaria general de la juventud del Partido Socialista unido a Venezuela. ¡Venezuela! ¡Venezuela, la alegría de la juventud venezolana, la alegría transformadora, la alegría de los suelen! ¡Venezuelos! 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 ¡Vamos, Juventud! ¡A triunfar, a vencer y a soñar en grande! Gracias Presidente Nicolás Maduro por habernos convocado a este hermoso Congreso, el Congreso Nacional de la Juventud Venezolana. El Congreso que construye desde los sueños, desde el corazón, desde el alma y la alegría de lo que somos como juventudes de nuestro pueblo Hoy presidente, estamos aquí reunidos y reunidas los 1100 delegados y delegadas de todo el territorio nacional Quienes fueron electos en sus municipios, quienes fueron electos en las parroquias de Caracas y La Guaida Quienes fueron electos y electas en los sectores sociales Identificamos a más de 50 sectores de la juventud, nombrando algunos, por ejemplo, los emprendedores, las emprendedoras, las médicas, los médicos, los recreadores, Chamba Juvenil, Robert Serra Y así la sexodiversidad, las mujeres jóvenes, todo lo que significa hoy ser juventud venezolana Y esta juventud se midió en asambleas, fueron a las asambleas sectoriales y territoriales para el debate Donde se dieron todas unas discusiones sobre los intereses de la juventud venezolana, sobre las aspiraciones que hoy tiene la juventud venezolana También se hablaron, bueno, de las problemáticas, de las dificultades, de los desafíos y retos que hoy vemos como juventud venezolana Pero como unos buenos venezolanos y venezolanas también hablamos de esas posibles soluciones que vamos a construir en conjunto Porque si algo define a la juventud venezolana es la esperanza Y si algo define a la juventud venezolana es precisamente esa voluntad hacia el trabajo y hacia la creación con sus manos de ese futuro que tanto estamos soñando Presidente, usted, el 12 de febrero, muchos y muchas estuvimos en esa gran marcha, en esa movilización hace un mes Por el día de la juventud venezolana y la batalla de la victoria y junto con José Félix Rivas reivindicábamos 200 años después y decíamos No podemos optar entre vencer o morir, necesario es vencer Y en esa gran marcha usted convocó a toda esta juventud a este gran congreso Y además nos dijo que estábamos todos llamados y todas llamadas a fundar una gran misión a la que usted nos dio el nombre además Y nos dijo gran misión, juventud, Venezuela Y con esa alegría y con esa algarabía nos fuimos por todo el territorio nacional Y más de 30 mil jóvenes participaron en las asambleas sectoriales, territoriales Se recogieron miles de propuestas y hoy estos delegados y delegadas trajeron estas propuestas a la ciudad de Caracas Hubo unas mesas de debate que se estuvieron realizando desde el día de ayer En esas mesas de debate hablamos de temas interesantes, importantísimos, de la calidad educativa, de la educación, de la ciencia y la tecnología También hablamos del deporte, de la salud, de lo que significa la actividad física para la juventud Hablamos del emprendimiento, del empleo, de la agricultura Hablamos también de lo que significa para la juventud venezolana la política, la comunidad y el voluntariado, el trabajo voluntario Hablamos también de la protección social, del desarrollo familiar y el proyecto de vida En estas seis mesas de trabajo todos y todas nos abocamos hasta altas horas de la noche ayer y hoy Toda la mañana al debate, a la discusión y aquí presidente hoy queremos entregarles las propuestas Sistematizadas pero también para que no se nos escape nada Las propuestas, puño y letra de cada uno de los delegados y delegadas de este congreso Así, en el papelito, en la hojita de cada una de las mesas de trabajo Porque aquí están los sueños de la juventud, porque aquí está la ilusión de la juventud Y porque aquí está la esperanza de la juventud venezolana Y usted presidente, que nos ha convocado a este congreso Y que usted es un chamo más, que entiende lo que significa ser venezolano, ser venezolana Hablar de lo afirmativo de los venezolanos, usted que es un chamo que ha entendido Sobre superar las dificultades y además nos ha guiado para combatir esos retos, esos desafíos Y para combatir ese horrible bloqueo al que nos han querido someter Este congreso ha hablado también del carácter antiimperialista Y de esa capacidad que tenemos los jóvenes venezolanos de reinventarnos Hoy, en medio de esa esperanza y de ese amor, queremos hacer la entrega de estas propuestas, presidente Para que usted las considere y nos invite a ese futuro ¡De pie, de pie! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! Bueno, en primer lugar les agradezco tanta alegría y este recibimiento Tan cadencioso, tan rumborólogo, este recibimiento de tambor, de baile, de canto ¡Excelente, vale! Bueno, los felicito He estado pendiente durante este mes, desde el 12 de febrero pasado De la realización de todas las mesas de trabajo De la selección de los voceros, las voceras, los delegados, las delegadas Y creo que ustedes han hecho un extraordinario trabajo Y los felicito por este extraordinario trabajo que han hecho La juventud, generación de oro, generación brillante, generación hermosa de Venezuela ¡Venezuela! Venezuela, Venezuela, hablemos de Venezuela Este tiene que ser el Congreso De la juventud de Venezuela Esto es un Congreso que no es de un partido político Baja más allá de un partido político Es el Congreso de la diversidad y del colorido de toda la juventud de Venezuela ¡Juventud de Venezuela! ¡Juventud de Venezuela! Cuando ustedes están aquí, muchachos, muchachas Deben sentirse que están como un país Están como Venezuela Vengan de donde vengan Del pueblito más apartado Del estado, del sur, de los andes, del centro, de occidente, de oriente De donde vengan Ustedes son la juventud que representa a la patria entera A nuestra patria amada ¡Patria amada! ¡Patria Venezuela! ¡Te queremos, muchachos, muchachos! ¡Te queremos, muchachos, muchachos! ¡Te queremos, muchachos! ¡Te queremos, muchachos, muchachos! Bueno, fíjense ustedes, son las 6 de la tarde, me toca mi jugo de zanahoria. ¿Ustedes saben el 5 más 5? Hay que buscar en la medicina natural. Yo creo más en la medicina natural y naturista que en la medicina de las pastillas. Yo soy así. Creo en mi cosa, ¿vale? Por eso, entre Sila y yo, bueno, nos ponemos a cultivar la salud a través de comer sano, cuerpo sano, mente sana, espíritu sano. Vamos a darle un aplauso a Sila, ¿vale? Y mi esposa, querida Silia Flores de Maduro. ¡Súper Silita! ¡La Súper Silita! ¡Aplausos! ¡Saludos solidarios y dejo su honor! ¡Saludos solidarios y dejo su honor! ¡Saludos solidarios! Quiero agradecerle, hay que mantener, ustedes son muchachos, jóvenes, la juventud, más bonita, más tierna, más tierna y más hermosa que tiene Venezuela. Compañera Grecia Colmenares que nos ha dado este informe, compañero Mervin Maldonado. A quienes encargué la realización. ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Oído, oído, oído! Me llegó el jugo de zanahoria. Y me lo trajo Silita a la una, a las dos, a las tres. Hay que tomárselo fondo blanco. ¿Me lo tomo? Cinco jugos por día durante cinco días. ¡Punto! 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 ¡Punto blanco! Cuerpo sano, mente sana, espíritu sano. Bueno, si ustedes me permiten, muchachos, muchachas, que el chamonico les dé una reflexión, una recomendación. Yo tengo 60 años de juventud acumulada. Y lo que estoy es, mira, lo que estoy es duro. ¿Cómo está Maduro? ¡Duro! Pa' que respeten y pa' que sean serios, güey. Hay que mantener el cuerpo sano practicando deporte. ¿Quién de ustedes no practica deporte? ¿Por qué no practican deporte? Tienen que practicar básquet, béisbol, fútbol, futbolito, voleibol, atletismo, carrera, ping pong ¿Cuántas cosas se ven? Pelotique goma ¿Todavía se juega pelotique goma? Yo jugué mucha pelotique goma y es divertido y además te mantiene el cuerpo en actividad En buena actividad muscular, en buena actividad física Hay que promover el deporte, la práctica deportiva y el desarrollo físico muscular De la juventud desde la más temprana edad Todos ustedes, mira lo que uno hace físicamente hablando Por, a través del deporte Y ese chiquitín vale, mi saludo a ese chiquitín Miren, lo que uno hace a esta edad, a los 14 años, a los 20, a los 30 Lo hace para toda la vida Yo practiqué mucho deporte, pero mucho, 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 mucho Tuve una selección nacional de béisbol Practiqué béisbol, pero al máximo, era pitcher Pichaba 90 millas Practiqué fútbol, futbolito, básquetbol, pero bastante básquet Volíbol, tenis, ping pong, salto alto, atletismo Y salía a trotar y trotaba 10 kilómetros en las calles Y después hacía ejercicio físico No había tantas técnicas, no estaba en las redes sociales Donde uno podía apelar y aprender a hacer deporte, no existía Y le doy gracias a la vida Que fui deportista, pero Dedicado, disciplinado y autoexigido Por lo menos hasta los 35 años Porque con el deporte que hice Hoy me mantengo saludable Me mantengo fuerte Me mantengo vital Y el cuerpo tiene memoria El cuerpo acumula, los músculos, las articulaciones Acumulan algo que es la memoria El cerebro Memoria Dice Merri Maldonado, memoria muscular Entonces uno apenas hace ejercicio Ra, 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 ra Ya el músculo Piensa Coño yo, como que era fuerte En el pasado Y vuelve El músculo se reactiva Se fortalece Porque una de las cosas principales en la vida, muchachos Es la actividad física Es la salud física Por eso es que dicen Cuerpo sano Mente sano La mente sana La mente sana Cuerpo sano Mente sana La mente ocupada En el estudio En la cultura En el buen proceder En la honestidad En la buena moral Muchachos Cultiven Los buenos valores De la honestidad Luchen Contra los antivalores Del capitalismo Los antivalores De la corruptela De la corrupción De la malamañosía Luchen 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 Contra los malamañosos No se dejen Llevar Por los malamañosos Ustedes son La generación De oro Y ustedes Tienen que cultivar Los valores De la honestidad La transparencia El estudio El trabajo El amor Por la patria Mente sana Mente sana Cuerpo sano Espíritu sano Mente sana Cuerpo sano Y espíritu sano OM Vamos a hacer todo OM No se escucha Otra vez OM Espíritu sano Paz mental Conexión Con la fuerza De la naturaleza Conexión Con la fuerza De Dios Yo les voy a contar Algo que nunca He contado En público Lo cuento Silvia ¿Verdad? Silvia se asusta Cuando yo digo esto Bueno Cosas de la vida Pues Yo en un momento Dado de mi vida Mervin Me declaré Ateo ¿Por qué? Porque veía cosas Que no me gustaban En la iglesia No me gustaban Veía cosas Veía la hipocresía Entre lo que se decía Y lo que se hacía No me gustaba Y rebelde Y revolucionario Como eres Dije No Yo soy ateo Y punto A los 16 17 años Y así estuve Como hasta los 20 años En que yo Ese muchacho Ese muchacho Rebelde Inventor Ese muchacho Creativo Ese muchacho Revolucionario Fue encontrando Los caminos De la espiritualidad De la fe Y fui descubriendo De mil maneras La presencia De Dios En mi vida La descubrí La vi La cercioré La certifique Que hasta el día De hoy Lo que hizo Fue crecer Mervin Grecia Mi fe En la vida En Dios En la diversidad De su fuerza Fue mi experiencia Yo no digo Que debe ser La experiencia De ustedes Cada quien Tiene su vida Cada quien Tiene su experiencia Pero fue mi experiencia De la decepción De lo que vi En la iglesia Cuando era monaguillo A declararme ateo Y luego A convertirme En un ferviente Devoto De nuestro señor Jesucristo En un ferviente Hombre de fe En las fuerzas De Dios Por eso hablo De mente sana Cuerpo sano Y espíritu sano Es la armonía Perfecta Para que uno Sea feliz En la vida Muchachos Para que uno Avance en la vida Quiero saludar Este esfuerzo Que ustedes han hecho En el congreso De la juventud Con mucho empuje Mucho ímpetu Mucha alegría Pero mucha mente También Muchas propuestas Muchas ideas Como las que Grecia Colmenares Saludar Especialmente A toda la juventud De base A la juventud De los liceos A la juventud De las universidades A la juventud De los barrios A la juventud Obrera A la juventud Militar A la juventud Profesional A toda la juventud Deportista A los medallistas Que están aquí Presentes A la juventud De la cultura Del deporte Muchachos A la juventud De la cultura Mi saludo A toda Esta juventud La generación De oro Del deporte Venezolano Que nos hace brillar Hoy ganamos otra vez En Miami Dando lecciones Del buen béisbol Le ganamos A República Dominicana 6 a 1 5 a 1 Le agarramos A Puerto Rico 9 a 6 Y hoy ganamos A Nicaragua Nuestra hermana Nicaragua 4 a 1 Vamos invicto Ya clasificado Para cuartos De final Ahora vamos a ver Quien viene Para cuartos De final Y le pido Desde aquí Al equipo De la selección Nacional De béisbol Que está En el clásico Mundial Máxima Disciplina Máxima Dedicación Acuéstense A dormir Temprano Muchachos Porque ustedes se ríen Es un consejo ¿Vale? Acuéstense A dormir Temprano A las 10 De la noche Ya A dormir Se levantan Temprano A trotar A las 6 De la mañana Hacen un buen Desayunito Sano ¿Verdad? Para que ustedes Sigan dando El ejemplo De esta selección Que promete Llegar Muy lejos Pero muy lejos Y darle Grandes alegrías A Venezuela La selección Nacional De béisbol En el clásico Mundial Está bien Bueno Grecia Te agradezco Este resumen Que me han hecho Ya Compañero Mervin Maldonado El compañero Gobernador Héctor Rodríguez Que está engripado Vamos a mandar un saludo A Héctor Que anda engripado En su casa Viéndonos Por televisión Me hicieron llegar Junto a Grecia Mervin Grecia Héctor Me hicieron llegar Buena parte De los documentos Y las propuestas Que ustedes Han hecho En las mesas De trabajo Aquí está Yo estuve Anoche En la madrugada Revisando Completo Todas las expectativas Que hay Todas las propuestas Que hay Grecia Me está entregando Aquí Un Un Grupo Importante Siete Carpetas Número mágico Siete Siete Carpetas Me estás dando ¿Verdad Grecia? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis ¿Por qué siete? Ajá Me está entregando Las carpetas Con las propuestas De ustedes En cada mesa De trabajo Y además Me está entregando Un resumen De Todas las expectativas Que hay Yo quiero decir Que ha sido Un paso Acertado Que el doce De febrero Nosotros Convocáramos Como hicimos A la conformación De un congreso Nacional De la juventud Venezolana Para Escucharlos Para que trajeran Sus propuestas Para recibir Sus ideas Sus reclamos Sus críticas Sus autocríticas Sus expectativas Sus sueños Sus ilusiones Todas sus propuestas Creo que es un éxito Ahora Hace falta Revisar Bien Prioridades Hace falta Revisar Cada uno Por lo menos Mesa uno La mesa De la batalla De Carabobo Educación Ciencia Y tecnología Qué cosa Tan bonita Ustedes saben Muchachos Esto me recuerda Así como está Grecia Tú estabas muy niña Todavía Mervin Tú también Y ustedes Seguramente algunos No habían nacido Hace 24 años Levanten la mano A los que no habían nacido Hace 24 años Casi todos Pues Revasen Levanten la mano A los que estaban Recién nacidos El resto Del mundo Hace 24 años El comandante Chávez Convocó Al proceso popular Constituyente A una asamblea nacional Constituyente Y fue la primera vez En dos siglos Que al pueblo Se le dio voz Que el pueblo Se hizo invisible Que el pueblo Se convocó Para redactar La constitución De la República Bolivariana De Venezuela Hace 24 años Aquel joven Nicolás Maduro Era presidente De la Comisión De Participación Ciudadana Y me tocó recibir Como estoy recibiendo hoy Papelitos Más de 33 mil Lo recuerdo clarito Como que fuera ahorita Más de 33 mil Propuestas Escritas de diversa manera Y con esas propuestas Nosotros Hicimos realidad A esta muchacha Ya mayor de edad Hicimos realidad La constitución De la República Bolivariana De Venezuela Con la propuesta De miles y miles De hombres y mujeres De los humildes De la gente De a pie Del hombre De a pie De la mujer De a pie Interesantísimo Una propuesta De Jonas Dugnas Aquí está Una propuesta De David Salazar Aquí están Las propuestas De todos ustedes Mira Una propuesta Firmada por Yaracuy Una propuesta De Luis López De la OV De Amazonas Una propuesta No entiendo La letra No se entiende La letra Tienen la letra Tienen la letra Una propuesta De Brian Vivenes Paraca Don Brian Propuesta Miren Que interesante Todo esto Me lo llevo Para la casa Porque hoy Me dedico A estudiar Cada una De las propuestas De ustedes De manera directa Yo sé Que han hecho Un esquema De trabajo Bastante completo En cuanto A siete temas Que han trabajado Y ya en los siete temas Hay propuestas De acción Para arrancar Yo propuse La necesidad Imperiosa De integrar Todos los planes Políticos Todos los planes Sociales Todas las misiones Que están siendo Dirigidas a la juventud Unirlos Integrarlos Y elevarlos En el más alto Nivel que podamos Para fundar Lo que creo Que va a ser Una de las grandes Misiones Más importantes Para los próximos Diez años De Venezuela La gran misión Juventud Venezuela Fundada en base A la unión A la integración Y a la creación De lo nuevo Para atender A la juventud En todas Sus expectativas Para acompañar A la juventud Abrazar A la juventud En todas Sus expectativas Aquí están Siete temas Siete elementos Fundamentales Que ustedes mismos Han fijado En primer lugar La organización De la juventud Muy importante Organizarse Para empoderarse Para formarse Para avanzar Para gobernar Porque yo los estoy llamando Muchachos jóvenes De la patria Los estoy llamando No para Que vean al gobierno Como algo extraño No Yo los estoy llamando Para que ustedes Se conviertan En fuerza De gobierno En Venezuela Para que gobernemos Desde la juventud Con la juventud Para la juventud Gobernar el país Con la fuerza De la juventud No es culpa mía Yo estoy muy Yo estoy muy seriecito Aquí Con mis documentos Estudiando Y esto empieza A tocar el tambor Entonces por ejemplo Yo estoy así Estudiando Y de repente Empieza a sudar el tambor Mira Yo estoy así Mira No es culpa mía Es culpa de los tamboreros Como hace uno ¿Verdad? Tráeme aquí Algo para aguantar Por favor Organización Primer punto Fortalecer la OVE En los liceos Fortalecer la FEBET Fortalecer la Federación Venezolana De estudiantes Universitarios Fortalecer la OVE Fortalecer la juventud De todos los partidos Del Gran Polo Fortalecer Los movimientos sociales De recreadores Fortalecer Todos los movimientos De jóvenes del barrio El segundo punto Que ustedes me señalan Es el tema de la educación La ciencia y tecnología ¿Cuántas cosas podemos hacer ahí? Para mejorar la calidad De la educación Para que ustedes aporten Sus nuevas ideas De como deben ser Los métodos De enseñanza Los métodos pedagógicos En los liceos En las universidades Que cosas nuevas Tenemos que ensayar Para cambiarlo todo Para mejorar las cosas Para hacerlas más atractivas Para darle mayor profundidad A la educación A la ciencia Y a la tecnología En tercer lugar El deporte La salud Y la actividad física Sin saber que lo tenían ahí Ya me refería a ello Deporte Salud Y actividad física Muchachos El que no está practicando Se tiene que comprometer Conmigo A empezar A practicar Deporte ya Caminar Trotar Jugar Moverse Ponerse las pilas Pues Para el deporte En cuarto lugar El emprendimiento El empleo Y la agricultura Emprendimiento Empleo Y agricultura En quinto lugar La cultura La recreación Y la rumba A mí me anotan En el quinto punto Y asilita También En sexto lugar La protección social El desarrollo familiar Y el proyecto de vida Acompañarlo Al proyecto de vida Cuando ustedes Bueno Se arrejuntan Cuando Cuando Se casan Algunos Cuando se ponen A vivir juntos Cuando De repente Ya en la edad Que tiene que ser Con la responsabilidad Que tiene que ser Les toca vivir La hermosura De tener su primer hijo Su primera hija En la edad Que eso corresponde Con la responsabilidad Que eso corresponde Con el amor Que eso corresponde Eso queda claro ¿Verdad? Acompañarlo Con la protección social Para el desarrollo familiar Y el proyecto de vida Y el punto Y el punto siete La comunicación Yo diría La revolución Comunicacional De la juventud En Venezuela Ganar la batalla En medios Redes Y paredes Ganar la batalla De la verdad De la vida La batalla De la patria En medios Redes Y paredes La generación De ustedes La generación De las redes sociales Eso está En un desarrollo Acelerado Infinito Desarrollo Increíble Las redes sociales Una red Pasa a otra Hace diez años Yo abrí Mi primera cuenta En la red social Del tiempo Del momento Que era Twitter Hace diez años Y empecé Bueno A sacar contenidos En Twitter Pues Escritos Fotografías Videos Hasta donde se podía Este se ríe de mí ¿Vale? Porque yo Tenía Twitter No te digo yo Que es burlista Este muchacho ¿Qué te parece? Mira yo tengo un chiste Con esto Con esto Con esto Un día estábamos Por allá En un acto En un evento Entonces Los teléfonos Se me habían quedado Con los ayudantes Entonces yo quería Ver los teléfonos Entonces de lejos Era 14 de febrero Entonces de lejos Estaban los ayudantes Entonces estaba Escalona ¿Ustedes conocían El Capitán Escalona? ¡Oye! Escalona Eres famoso ¿Vale? Vamos a dar un aplauso A Escalona ¿Vale? Entonces estaba Escalona A lo lejos Entonces yo le digo De lejos Porque yo estoy en el acto Entonces de lejos Digo Entonces Escalona De lejos Me ve Entonces yo le hago O sea que me traiga Los teléfonos ¿Puede? Entonces Escalona De lejos Me ve Y él pensó Por allá Ay mi jefe Qué lindo El día de la amistad Me saluda tan lindo Así Escalona Yo le que le estaba diciendo Tráeme el teléfono Escalona Y él creía Que le estaba diciendo Te quiero mucho Escalona Un escalonada más Bueno En séptimo lugar La comunicación En las redes Muchachos Nosotros tenemos Que construir La más Poderosa Plataforma Multidimensional Para que Ganemos La batalla En las redes Sociales En cada una De las que exista En Venezuela Y en el mundo Y la juventud Venezolana Se haga respetar En las redes sociales Con su verdad Cultural Social Política Con su verdad Tenemos que ganar La batalla Diaria Con inteligencia Con chispa Con colorido Ustedes saben Cómo se gana eso En TikTok En TikTok Yo doy mi batalla También en TikTok ¿Le gusta mi TikTok? ¿Le gusta mi TikTok? Bueno TikTok En Instagram En Facebook En Twitter Por si acaso Por si acaso Para que no se rían De mí En Twitter En YouTube ¿En dónde más? En Whatsapp En Telegram Tenemos que ganar Tenemos que ganar Tenemos que ganar la batalla Todos los días De todos los años Que están por venir Con la verdad De esta juventud Que quiere patria Que quiere futuro Que quiere felicidad Que quiere alegría Así que Quiero escuchar Algunos de ustedes De verdad Yo me llevo Esta tarea Porque la decisión De crear La gran misión Es una decisión Firme Firme Que Quiero Engranar Bien Para lo que Vayamos a lanzar Se cumpla De verdad Sea de verdad Verdad Que no haya Anuncios Que no se cumplan Que todo lo que Digamos Ahí mismo Se active Y le llegue A la juventud Allí donde está el joven Para acompañarlo Para abrazarlo Así que Entramos en una fase Muy importante Este congreso Así lo propongo Este congreso Tiene que mantenerse vivo Este congreso No se puede disolver hoy Yo quiero que este congreso Se mantenga Activado En los meses Que van a venir Durante este año Para poder convocarlo Para poder reunirlo Para poder consultarlo Y que sea La máxima instancia De consulta Juvenil Del país El congreso De la juventud Venezolana ¿Ustedes están de acuerdo? ¡Sí! ¡Aprobado! Se mantiene El congreso De la juventud Venezolana Activado Estoy vivo En el transcurso De este año 2023 Para seguir Llevando adelante Las consultas Los debates Y las decisiones De la juventud Venezolana ¡Aprobado! Está como poniéndose Oscuro ¿Verdad? ¿Será que falta luz? Bueno Yo quisiera escuchar Por aquí tenemos A una santa Una santa Que nos llega De Yaracuy Tierra santa María Betania Guevara Santa y revolucionaria María Betania Vocera de la mesa Número uno María Betania Adelante Bienvenida Así es Presidente Saludarle En nombre De esta juventud Aguerrida Que ha venido De todo el territorio Nacional De haber sido electo Para participar En este congreso Un congreso Que usted llamó El 12 de febrero El congreso De la juventud Venezuela Y es necesario Decirle que aquí No solamente están Los que comparten Ideología chavista Aquí también hay jóvenes Que comparten otra ideología Pero que tienen El mismo sentido Que tenemos nosotros Que es construir La patria potencia Dirigida por usted A mi persona Le correspondió Ser la vocera De la mesa Número uno Donde discutimos Sobre educación Ciencia y tecnología Y me complace Decir Presidente Que en esa mesa Estuvimos presente En su mayoría El movimiento Estudiantil Venezolano Allí estuvo La Federación Venezolana De Estudiantes Universitarios La Federación Venezolana De Estudiantes Educación Media Y me siento Y me siento orgullosa Porque yo también Pertenezco A esa fila De la Revolución Bolivariana Allí estuvo Un compañero También del Estado Zulia A quien le hacemos Nuestro respeto Porque él compartió Su experiencia Él es de un partido De oposición Pero estuvo allí Con nosotros Debatió con nosotros Y pudimos notar Que la juventud Venezolana Está unida Para construir El futuro El futuro De lo mejor Que la patria Nos ha dado Que es la Venezuela Quiero hacerle Mención Presidente Y quise Anotarla Para que No se me olvidaran Los puntos Que tratamos En la mesa Y que todos Los pudimos conformar Y que es fundamental Presidente Para el desarrollo De la nación Es necesario Profundizar en la Planificación Podemos ver Que hay muchos Planes Hay muchas Políticas Pero sin duda Alguna Cada quien Anda por su lado Y es necesario Que todos Articulemos Principalmente El Ministerio De Planificación Los Ministerios De Educación Y el Ministerio De Juventud Y allí Nos hicimos Las siguientes Preguntas Número uno ¿Cuántos son Los profesionales Que necesita El país Para el desarrollo? Por ejemplo En las ciencias Básicas ¿Cuántos son Las plazas Disponibles? ¿Dónde están Las empresas? ¿Y cuáles son Las que tenemos Que crear Para que nuestros Jóvenes que egresen Puedan contar Con el primer Empleo? Número dos Luego De que definamos Esa pregunta Crear un plan Que debe ser Normado Y como lo normamos Lo número uno Debemos derogar Definitivamente La ley De las universidades 1970 Derogarla Construir una nueva Construir una nueva Donde estemos Representados Todos nosotros Todas las universidades Que fueron creadas En revolución Y es necesario Presidente También decir El sentimiento De todos mis compañeros Que para tener Una educación De calidad Debemos enfocarnos En algunos elementos Como por ejemplo Número uno Tenemos que tener Sin ninguna duda Docentes Que estén conscientes Del momento histórico Pero también Docentes Que sean atendidos Por nosotros De forma integral Para motivarlos A que vayan A que vayan A su lugar De trabajo Y puedan formar A todos los jóvenes Los niños De nuestro país Número dos Un entorno agradable Usted Presidente Tiene ya varios años Invirtiendo En la infraestructura De todo el sistema Educativo Creamos Las bricomiles Las cuales Han hecho Un gran esfuerzo Hoy la Universidad Central de Venezuela Tiene otra cara Gracias al esfuerzo Que usted está haciendo Pero debo mencionar Debo mencionarle Presidente Que también Necesitamos Por favor De que las universidades Politécnicas Experimentales Las misiones Las bolivarianas También Deban enfocarse Para restablecer La infraestructura También como los liceos Y las escuelas Bolivarianas Que también es sumamente importante Te recuerdo Alguna vez Una locución Usted dijo Barriguita llena Corazón contento Y es necesario Reimpulsar Los comedores En los sistemas educativos Articulemos Presidente Articulemos 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 Con el Ministerio De Alimentación Vamos a ver Cuáles son Las casas de alimentación Que pueden aportar A reimpulsar Los comedores En el sistema De educación básica Secundaria Y universitario También decirle Presidente El Pasaje Estudiantil La lucha La sangre Que se derramó Que se derramó En estas calles De Caracas Principalmente Y en todo El territorio Nacional Usted estuvo Al frente Cuando fue Dirigente Del liceo De esas luchas Y el Pasaje Estudiantil Hoy Debe reimpulsarse El Betique Una política Que se impulsó Desde el año pasado Que aún No lo estamos Utilizando Y le tengo Una propuesta Presidente Por cada conductor Que escanea El Betique Recibe Como pago Cuatro litros De gasolina Y se alma Una gran pelea Cuando un estudiante Se va a montar A un autobús Para pagar El pasaje Estudiantil Es por ello Que les proponemos Que en esa misma Articulación En esa misma Planificación En todo el territorio Nacional Podamos crear O bueno Fortalecer El Estado Mayor De transporte Y que desde allí Los representantes Puedan articular Con los gremios Y hacer unas rutas Integrales Para que el transportista Pueda montar En un solo turno 30 estudiantes Que es la capacidad Del autobús Por ejemplo Y que él Puede escalearlos A todos Y llevarlo Hasta el lugar De estudio Que se planifique Y él luego Vaya a la estación De servicio De reserva Y pueda recargar Su 120 litros De gasolina Como lo están haciendo Pero ¿Cuál es lo innovador? Porque sabemos Que van a haber muchos Que no van a querer Pero si hay Patriotas Transportistas Para que sí Pero ellos tienen Que tener un trato especial Deben recargarlo Por lo menos Dos veces a la semana Y estoy segura De que ellos van a querer Aportar A trasladar A los estudiantes Y a los profesores Al lugar De estudio Decirle Por último Presidente Crear un fondo Un fondo en Petro Para financiar Los proyectos factibles De los nuevos profesionales Para Para poder Financiar Poder financiar Presidente La ciencia Y la tecnología Me complace Y me llena de orgullo Que en esa mesa Separa una muchacha Que no recuerdo su nombre Pero ella está estudiando La energía atómica La radiación Y eso me llena de orgullo Que esa muchacha Esté aquí Y que lo exprese Pero ella necesita Financiamiento Para poder desarrollar Esos planes Que pueden aportar El desarrollo De nuestra patria Presidente Y debo decirle Que es fundamental La articulación De los patriotas Para lograr El desarrollo De la nación La organización Y en un solo gobierno Vamos a construir El futuro Que todos estos jóvenes Que estamos aquí Nos merecemos Gracias presidenta Por escucharnos Un aplauso a María Betania Que nos ha traído Estas palabras bendecidas María Betania Que mi Dios Todo por el solo Bendiga Que siga Dos sabidurías Y se piensa Para que pueda Ir a nuestra patria Como lo viene haciendo Y una cara misteriosa María Betania ¿Vale? Soy yaracuyana ¿De qué parte de yaracuyere? Yo soy de Guama De Guama Allí nació Por cierto La raza Así es Que Dios te bendiga Pues gracias Gracias María Betania Excelente Fíjense ustedes Ministros presentes Aquí tenemos A Melvin Maldonado Que es vicepresidente De gobierno Para el socialismo Territorial Tomen nota De las exigencias De las denuncias Y de las críticas Que ha hecho María Betania Porque aquí las cosas Tienen que funcionar Hay que atender Inmediatamente Con la FUERICOMIL Ministra Yelice Santaella Todas las escuelas Todos los liceos E inmediatamente Compañera Jacqueline Faría Ratifico la orden De que Que la misión Venezuela Bella Vaya a la recuperación De todos los establecimientos Politécnicos Y universitarios Del país De manera inmediata Con un plan especial Y yo quiero ¡Hace que se gobierna! ¡Hazbir! 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 Es que se dan cuenta Es la única forma Muchachos La única forma De gobernar De verdad Con un nuevo método Un método revolucionario Un método socialista Que es estar en contacto Permanente Escuchar de verdad La crítica La opinión La denuncia Para eso Para eso creyó El uno por diez El uno por diez Y yo creo que En la VEN APP Vamos a crear Creo que llegó el momento De crear Una ventana especial De VEN APP Juventud Solo para las denuncias Y las propuestas De la juventud Nace la VEN APP Juventud Ministro Jorge Márquez Proceda Para nosotros Recibir las denuncias De ustedes Con nombre y apellido Y actuar directamente Tiene que haber justicia Justicia Y de inmediato El equipo coordinador Con vocerías Y voceros Yo por lo menos creo que Treinta de ustedes Encabezados por Mervin y Grecia Deben tener una reunión Inmediata Mañana Con El ministro Ramón Velásquez Araguayán Ministro de transporte Porque yo quiero Un diagnóstico De lo que está pasando Con el VEN TIC Con el Pasaje estudiantil Porque hay que estar Encima de esos temas Y yo le hago un llamado Ratificado Y una vez más A mis compañeros Transportistas Porque yo soy transportista A respetar A la juventud venezolana A respetar Al pueblo de Venezuela Esos muchachos Pueden ser Tus hijos Compañero Trabajador Compañero Transportista Es muy importante Es muy importante Dar todos estos pasos Escuchamos a María Betania Ahora vamos a escuchar A Wilmer Wilmer José Wilmer José Wilmer José De Caracas Delegado Del Congreso Fundacional De la Juventud De Venezuela Wilmer José Vázquez Wilmer De la Juventud Yo te conozco a ti Wilmer José Así es Presidente Pero eras más chamito Hace unos añitos 6-10 años Seguro Yo he ido de la OVE También Claro De la OVE Que te conozco yo Cuando eras un chamito De la OVE Pero ahora está multiplicado Por dos Creció La Organización Bolivariana De Estudiantes La OVE Wilmer José Sí Ya han pasado muchos años Hoy ya tengo 30 30 años Estoy en el medio De la Juventud Y en una nueva etapa de vida Y es por eso O sea que tú dices Que yo no soy joven No Usted es más joven Que todos nosotros Ah Gracias Mira Ese corazón está En cada uno de nosotros En nuestras acciones Gracias Que día a día lo hacemos Gracias Para llegar acá Presidente Luego de tantas Discusiones Que se hicieron En los estados Panel de expertos Discusiones Con especialistas Hoy Estamos acá Pero para estar acá Representó Primero que nada Un esfuerzo histórico Que gracias a ustedes En los años Noventa En los años ochenta Lucharon Para que hoy La juventud venezolana Sea escuchada Es esa misma lucha Que dijo nuestra compañera Calla Aracuyana Que es la lucha Por el pasaje estudiantil Es la lucha incluso Contra la recluta obligatoria Es la lucha incluso Contra la ley De la peinilla Muchos de los que están acá No conocemos eso Ni lo vamos a conocer Porque usted está al frente De la revolución bolivariana Menciono esto presidente Porque estar acá No es cualquier cosa Usted es el hombre De la paz Hace poco Hace unos años atrás Venezuela Gracias a una oposición Que odia a nuestro país Nos llevó Al odio Nos llevó A guarimbas Nos llevó A momentos difíciles Y solo usted garantizó La paz y la estabilidad De nuestro país Y ese mismo Constructo histórico Nos ha llevado hoy A que el gobierno De los Estados Unidos Nos tenga más de 920 sanciones Y que debido a esas medidas Coercitivas unilaterales Hoy Nuestro Nuestro país Se encuentra En un proceso De desarrollo Y de recuperación económica Y es por eso Que desde acá Desde este primer Congreso Fundacional De la juventud De este primer Congreso Fundamental Fundacional De la gran misión Juventud Venezuela Exigimos al gobierno De los Estados Unidos Que derogue Esas 920 sanciones Que las derogue Los jóvenes de Venezuela Queremos paz Los jóvenes de Venezuela Queremos estabilidad Y esas 920 sanciones Hoy las vemos materializadas En el cambio De nuestra cotidianidad Hoy esas 920 sanciones Más de 927 sanciones Las vemos materializadas En el cambio De nuestra planificación Familiar En el proyecto de vida En el plan de vida Y cada uno De los que estamos acá Lo hacemos En nuestra realidad En nuestros estados Desde los distintos municipios Desde el liceo Desde las universidades Desde la comunidad Y es por eso Que en medio De todas esas sanciones Hoy estamos acá Discutiendo Cuáles son esas nuevas propuestas Para consolidar Ese país que soñamos Y ese país Que queremos Pero ahora bien Presidente Usted ahorita nos dijo Que nosotros Debemos de luchar Contra la burocracia Que debemos de luchar Contra la corrupción Que debemos de luchar Contra las cosas Que no están bien hechas Y es por eso Que asumimos Ese discurso suyo Cuando dice Que no debemos Poner nada más Como excusa Que tenemos Las medidas coercitivas Unilaterales Sino que además Debemos de asumir Y hacer una autoreflexión De todas las cosas Que debemos de mejorar En nuestra revolución bolivariana Y es por eso Que está este congreso Y cada una de sus propuestas En materia de educación Por ejemplo Lo importante De actualizar Las mallas curriculares En nuestro país Que está adaptada A nuestros tiempos Y a nuestra realidad Pero además de eso Lo importante De asumir Desde la juventud Y desde la educación La lucha Por la calidad educativa La lucha Para que Logremos el 100% De la escolarización En nuestro país Y además Presidente En el marco De la educación Ciencia Y tecnología Le pedimos a usted Le solicitamos a usted Que nos apoye Y nos dé La garantía De que se implementen Nuestro gobierno nacional Planes accesibles De datos Para la recarga Y eso se lo decimos Presidente Porque debido a lo que Le comentamos anteriormente Nosotros Cada dos días Cada tres días Tenemos que recargar Saldo Por ejemplo Y pero además de eso Que eso permita Que eso permita Incluso generar Una política De acceso A las nuevas tecnologías Con equipos móviles Y que desde la juventud Podemos asumirla Que desde la juventud Podemos comprarla Wilmer José Son temas Nuevos Que quiero entenderlos bien La base de uno Hacer una buena política Es entender bien Los problemas Los temas Como ese tema La recarga Cuéntamelo ¿Y qué se puede hacer? Marque Escúchame esto Marque Tú eres el especialista Ponte aquí al lado mío Escucha bien Lo que va a decir Wilmer José Marque es el presidente De la Comisión Nacional De Telecomunicaciones Con Atel El enter cargado De este tema La propuesta Que hacemos Presidente Es que se evalúe Desde el punto de vista Técnico Logístico Y por supuesto Asertivo Una política Que implemente planes Paquetes de datos Donde los jóvenes Podamos acceder fácilmente Y que Y se extienda Que sea duradero Que no nada más Nos dure unos días Sino que Desde esa política Que podamos inventarnos Incluso los puntos wifi Que hace un tiempo Teníamos en las plazas En los liceos Y en las universidades Que es la implementación ¿Por qué hace un tiempo Tenían y ahora no tienen? ¿Por qué apagaron eso Márquez? No, no hay excusa No, que se robaron Los equipos No hay excusa Una cosa que llega Debe quedar para siempre No hay excusa Explícame Sigue barajeando la cosa Para entenderla más Barajea Mete el dedo y en la llaga Dale Le gusta la pelea A la vuelta ¿Verdad? Presidente Ya va Porque además de eso Le pedimos el apoyo ¡Vamos, vive! ¡Vamos, vive! ¡Vamos, vive! Le permito decirle algo Presidente Que no solamente Le pedimos el apoyo En cuanto a este tema De la importancia Del acceso A las tecnologías Y al internet Que si lo que nosotros Nos comprometemos además A darnos un buen uso Que es para el estudio Que es para el desarrollo Académico De nuestra juventud Y para comunicarse Entre ustedes Y para comunicarse Todos los días Queremos estar comunicados Mandar un videíto Una foto Una cosa Una invitación Para salir en la noche La rumba ¿O no? Para eso no Prohibido Eso no Solo para cosas serias Que nos lleguen Las notificaciones Por ven Para que rumba Hay por ahí Bueno y no vamos Correcto Todos los viernes Pero no solamente eso Presidente Sino ponernos a disposición Del desarrollo Del semillero científico En nuestro país Para que desde allí Lancemos con fuerza Las olimpiadas científicas De química De matemática De robótica Y que esta juventud No solamente le exige Sino propone El desarrollo nacional A través de la ciencia De la innovación Y la tecnología Muy bien Excelente Wilmer Ahora Yo quiero que un equipo De ustedes De la delegación De la mesa De ciencia y tecnología Mañana mismo En la mañana Vayan Al palacio de Miraflores A una reunión Con la presencia De Mervin De Grecia Y del ministro Encargado De las telecomunicaciones Para ver Soluciones inmediatas Estables Y permanentes A los temas Que has planteado Wilmer Pero muchas gracias Presidente Palacio de Miraflores Mañana es miércoles ¿No? Miércoles 15 Palacio de Miraflores 10 de la mañana Te espero Entendido Allá estaremos Presidente Bueno Pero otra propuesta Presidente Ha salido de este congreso De estudios que se han realizado Y que hemos visto La importancia De darle fuerza A todos esos jóvenes Gamer que hay en nuestro país A esos jóvenes Que les gustan los videojuegos Y es por eso que queremos Que se impulse Desde la gran misión El primer juego nacional De deportes electrónicos Donde todos Y todas los jóvenes A nivel nacional Participen en esto Que se impulse Con fuerza Los juegos estudiantiles Y juveniles En nuestras comunidades Para fortalecer La masificación deportiva Lo que usted dijo El deporte Y el deporte Se masifica Es a través Del conocimiento Pero también a través De cada una de las herramientas Que tenemos En el barrio Y es por eso Que le proponemos También Atendiendo Lo que usted Nos acaba de decir De Atendiendo eso De la paz espiritual Que fortalezcamos E impulsemos A nivel nacional Las zonas De juventud fitness Es decir Las zonas De juventud fitness ¿Qué vaina es esa? Bueno Es el espacio Donde los jóvenes Trotan Donde los jóvenes Hacen ejercicio Donde los jóvenes Hacen Hacen yoga Hacen yoga Por ejemplo Yoga 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 que no Y son actividades Que son actividades Importantes Para el desarrollo Como usted Muy bien lo dijo De nuestra salud Desde el emprendimiento Además Estamos proponiendo La importancia De seguir impulsando El apoyo A nuestros jóvenes Emprendedores Y el apalancamiento Pero para eso Es importante Que nuestro país Se cree La primera escuela Nacional Para las nuevas Economías Y el emprendimiento Juvenil Y que desde allí Podamos formarnos Que desde allí Se siga Promoviendo El desarrollo El desarrollo De la juventud Para mostrar Lo hecho En Venezuela Para mostrar Lo que somos Cada uno De nosotros Entre otras cosas Presidente De todas las propuestas Que hemos recibido En el ámbito De la política Comunidad Y voluntariado Queremos conformar Y que sea A través de la gran misión Juventud Venezuela Una gran Red de voluntarios Y voluntarias Que desde allí Podamos atender Socialmente A nuestros abuelos Y abuelas Y los visitemos O los atendamos Por darles camas Pero además de eso Que desde esta misma red Sea el espacio Para atender A los jóvenes En vulnerabilidad social Que sea el espacio Para luchar Contra la crisis climática Que vivimos hoy Que sea un espacio Para lograr El 100% De escolarización Y atender A esos jóvenes Que están en conflicto Con la ley Y en el ámbito De protección social Y planificación familiar Le pedimos Muy, muy Encarecidamente Que la asignación De vivienda Sea a través De la gran misión Juventud Venezuela Que la evaluemos Que el acceso A la vivienda Lo veamos Lo revisemos Y que los jóvenes Y que esa juventud Que está entre Las edades De 25 a 30 años Que ya se graduaron Que están en proceso De formalización De un hogar Y de una familia Tenga el buen acceso Nuestro comandante Chávez Que viva la juventud De oro Que vive la generación De oro Y esa vez Es la misma generación Presidente Que hoy no está representando Ya en el clásico mundial Del béisbol Ese mismo Hombre que representa Miguel Cabrera Que es el gallar Que de esa gallardía De esa fuerza Está en cada uno De los que están acá En ese venezolano Y en esa venezolana En ese joven Que día a día Sale a dar la cara Por nuestro país Que día a día Sale del barrio Sale de las comunidades De los caseríos Y se monta A cualquier transporte público Para llegar al trabajo A dar la cara Por el país Por eso es que felicitamos A nuestra selección nacional Porque está dando la cara Por nosotros Y nosotras Pero además de eso Para ir culminando Usted expresa En ese mismo tuit Que somos esa Juventud Llena de mucha rebeldía Llena de mucha pasión Que es algo Que no podemos perder Y nos dice nuestro presidente Cuenten conmigo Cuenten conmigo Cuenten conmigo Y hoy nosotros Le respondemos a usted Presidente Gracias Gracias a usted Por todo el cariño El esfuerzo El amor La dedicación Que día a día nos da Y cuente con la juventud Venezolana Cuente con nosotros En las buenas Y en las malas Que vamos a estar con usted Para toda la vida Y para toda la victoria Muchas gracias Que vamos a estar con usted que sabroso suenan esos tambores bueno Wilmer José y María Betania es hermosa las intervenciones que ustedes han hecho tomen nota compañero tomen nota compañero para el viento de agua antes que se eche la miada tomen nota compañero que muchas cosas van a cambiar porque la juventud lo pide y así lo vamos a ejecutar antes que el perro se eche eso es como una gaita cuando voy a Maracaibo y empiezo a pasar el puente siento una emoción tan grande que se me nubla la mente siento un muro en la garganta y el corazón se me salta cuenta siento y sin querer estoy llorando estamos coordinadito vale mosca pues para que cantemos otra hora miren muchachos extraordinaria contundente esclarecedora las intervenciones de María Betania de Yaracuy de Wilmer José de Caracas nosotros estamos haciendo esta jornada de trabajo recibiendo las propuestas de ustedes en el Congreso Nacional de la Juventud de Venezuela Congreso Diverso Congreso Incluyente Congreso Convocante en el marco de los 10 años de la jornada de recordatorio de los 10 años de la partida física de nuestro comandante Chávez hace 10 años en esta época todo era dolor todo era incertidumbre pero Chávez nos ayudó a construir tiempos más allá de él mismo porque cuando nosotros hemos hecho esta revolución cuando nuestro comandante Chávez fundó esta revolución no lo hizo para sí mismo para él cuando nosotros hemos llevado adelante esta revolución socialista no lo hacemos para nuestra generación o solo para nuestro tiempo no lo hacemos pensando en los tiempos futuros lo hacemos para la juventud lo hacemos para entregarle patria libre, feliz y soberana a ustedes lo hacemos pensando en el futuro y no en nosotros directamente por eso todos los temas que ustedes han puesto sobre la mesa son pertinentes tienen que ser atendidos y ustedes tienen que aprender a gobernar a gobernar desde abajo a gobernar desde la base a gobernar desde el poder juvenil en el barrio en la universidad en el liceo en la cancha desde el poder del conocimiento a gobernar como juventud estamos sembrando en tierra fértil en corazones fértiles en mente fértil estamos sembrando ideas 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 estamos sembrando amor por la patria estamos sembrando métodos de trabajo que nunca jamás se habían traído a la juventud en 500 años estamos empoderando a la juventud de verdad, verdad y es lo que yo quiero empoderar a la juventud con mucha fuerza para ir a la búsqueda como dice Wilmer José qué bella idea de Wilmer José no, hermosísima que haya una vanguardia de la juventud una red que vaya a atender como hace el movimiento Somos Venezuela vaya a atender a los adultos mayores que necesitan compañía alegría atención salud amor qué idea tan hermosa que sea la juventud la que se eduque en la atención de nuestros abuelos y nuestras abuelas ah qué cosa tan bella vale empezando por el hogar de cada uno que cada quien en su hogar atienda a sus mayores con amor con dedicación y como hace el movimiento Somos Venezuela vaya casa a casa puerta a puerta a ver qué necesidad tiene el que de verdad así gime así sufre y que podamos ir a buscar esa juventud Mervin tú sabes el movimiento Somos Venezuela lo sabes pero tenemos que multiplicarlo mucho más la necesidad de ir a la búsqueda ir a la búsqueda de los jóvenes que necesitan apoyo estímulo de los jóvenes que están tomando el camino que no es creyendo que una pistola le va a resolver su vida y lo que está haciendo es acabar con su propia vida no se da cuenta que está acabando con su vida con la vida de su familia está acabando con su juventud porque queremos una juventud de paz pero positiva positiva hecha para adelante pues entonces hay que ir a la búsqueda de ese joven y darle una oportunidad en la educación en el deporte en el trabajo hay que avanzar Wilmer José muy buena idea y aunque hemos avanzado en el otro tema que tú dijiste hemos avanzado falta mucho por hacer la gran misión vivienda Venezuela y su conexión directa con la gran misión juventud Venezuela para que la juventud tenga acceso a la vivienda digna cada vez más jóvenes cada vez más parejas de jóvenes tengan acceso a la vivienda eso hay que afinarlo cada vez más por aquí hay un conjunto de ideas que ustedes me dan que vamos a estudiarlas bien para convertirlas en iniciativas y garantizar que eso sea así que eso se cumpla y de las 500 mil viviendas que vamos a entregar este año la inmensa mayoría sea para esta juventud que se levanta para esta juventud que lo necesita así debemos garantizarlo Mervin Maldonado bueno ahora vamos a escuchar una joven haragüeña de la victoria nació en 1998 licenciada en psicología correcto música directora de orquesta participó en el récord guinness como una de las directoras de orquesta de la orquesta más grande del mundo que está en Venezuela Urielis Valentina Arroyo bienvenida Urielis muy buenas noches a todos saludos presidentes saludos a todos las autoridades presentes y en especial a toda la juventud soñadora que hoy alzó su voz y ayer alzaron su voz para todos y tener ese sueño de poder cumplir algo y yo vengo hoy a demostrar en la mesa de cultura recreación y fiesta y en el primer punto tenemos generar una agenda nacional de conciertos ferias y festivales denominada Venezuela Fest donde podamos nosotros implementar el deporte el deporte nacional la cultura porque no solamente hablamos de cultura en música hablamos de cultura en lo literario en el teatro hablamos muchas fuentes de lo que es la cultura que promueva la recreación y el sano esparcimiento de la juventud venezolana porque nosotros tenemos que seguir demostrando de que está hecho Venezuela en todos esos festivales que podamos hacer y no solamente en lo musical como segundo punto tenemos desarrollar herramientas necesarias para que nuestra juventud desde su condición de lector impulse un gran festival de juvenil de escritores y escritoras que promueva la elaboración de un conjunto de obras literarias así como el teatro y así como también la música y por último también promover el desarrollo de la juventud a través de las artes haciendo énfasis en la música el canto y el baile en 600 espacios universitarios y 5000 liceos de nuestro país es muy importante presidente es muy importante seguir fomentando la cultura en el país para nosotros seguir demostrando quien es Venezuela y de que está hecho Venezuela y sobre todo de la juventud venezolana porque un músico un artista un teatrista es muy respetado cuando pisa fronteras o cuando está internacionalmente es muy respetado afuera del país entonces nosotros le pedimos a ustedes que se puedan cumplir todas estas propuestas muchas gracias gracias Uriely tú eres psicóloga ¿por qué estudiaste psicología? ¿qué te gustaba la psicología? ¿o qué te gusta? bueno desde chiquita siempre estuve involucrada en la música y estudié psicología para poder involucrarme con los niños y con los jóvenes que tienen un futuro que bueno es muy importante el trabajo de la psicología para orientar para tratar muchos problemas de salud mental que surgen de esta nueva época hay muchos problemas de salud mental que se hicieron muy evidentes en la época de la pandemia pero también en las redes sociales a veces se promueven cosas que no son y crean problemas graves de salud mental de conducta así que es muy importante ¿tú eres del sistema de orquesta? así es ¿cuántos años tienes ahí? ya tengo 13 años en el sistema de orquesta o sea ingresaste chamita pues a los 8 años 8 años 9, 10 años por ahí ¿y qué instrumento tocabas? yo soy flautista flautista igual que Nico mi hijo Nicolás Ernesto Nicolás Ernesto es flautista también sí es bueno te felicito Uriel vamos a darle un aplauso Uriel por las propuestas que trajo de la mesa de cultura muchachos fíjense ustedes que es muy importante el mundo ha entrado una nueva época una nueva época de cambios acelerados ustedes son testigos y protagonistas de los cambios acelerados que vive este mundo en lo tecnológico brutal el surgimiento de la inteligencia artificial ustedes saben que es la inteligencia artificial bueno la inteligencia artificial así como las redes sociales ha llegado para cambiarlo todo y la inteligencia artificial pudiera llevarnos como gran logro científico tecnológico a un mundo deshumanizado deshumanizado así que a la generación de ustedes les toca defender el carácter humanista de la sociedad del ser humano que sea humana la humanidad dijo Ali Primera les toca defender el carácter humanista de la humanidad el carácter humanista no deshumanizarse las tecnologías todas tienen que estar al servicio del bien común del bien social de la vida social las tecnologías todas las tecnologías tienen que estar al servicio de la sociedad del avance de la sociedad y ustedes tienen que acceder al conocimiento a la ciencia y la tecnología con la conciencia con la conciencia de que estamos en esta tierra para construir cosas mejores y Venezuela tiene la gran oportunidad porque tenemos el poder político en nuestras manos tenemos la gran oportunidad de construir cosas mejores hacia el futuro una sociedad más solidaria más igualitaria una sociedad de iguales solidaria un socialismo nuestro del siglo XXI democrático libre profundamente humanista construirlo por eso es tan importante este congreso yo creo de verdad que este congreso de la juventud que hemos activado durante el mes de febrero parte del mes de marzo es un congreso que ya tiene carácter histórico ustedes van a cambiar este país en todo lo que hace falta cambiarlo muchachos así que los felicito sigan para adelante con mucha fuerza con mucha alegría con la verdad de la juventud con la alegría y la sonrisa de que estamos del lado correcto de la historia que viva la juventud de Venezuela que viva la patria joven hasta la victoria siempre gracias juventud gracias 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 de esta manera ha culminado esta actividad en el parque de la primera en la parroquia sucre de la ciudad de Caracas donde el presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moro ha compartido con miles de jóvenes en el congreso nacional de la juventud el cual ha declarado en sesión permanente para que sigan madurándose todas las propuestas hechas por miles de jóvenes que fueron escogidos a lo largo y ancho del territorio nacional en un proceso de elección democrático a través de asambleas populares estadales y municipales destacar y hay siete criterios importantes que son la organización ciencia y tecnología deporte salud y actividad física emprendimiento empleo y agricultura cultural y recreación protección social desarrollo familiar y proyecto de vida y revolución comunicacional los cuales están ligados a toda esta estrategia de discusión que han llevado estos jóvenes desde el día de ayer y hoy en este espacio en el que nos encontramos como lo es el parque Ali Primera siete puntos estratégicos para lo que será la fuerza de la gran misión Juventud Venezuela con esta información nosotros podemos darles a conocer lo que ha sido una jornada histórica una jornada de compartir en la ciudad de Caracas con los jóvenes con esta información nos despedimos a los estudios de Venezolana de Televisión con esta información en la ciudad y la luz de agua y la luz entailed y la luz ¿por qué mucha mucha? en la producción ¿tamba? buena